Hola amigos de Prensita, yo soy Genia y estoy muy emocionada de estar aquí por el hecho de que hoy les voy a recomendar dos libros que me encantaron bastante. El primer libro es Memorias de un amigo imaginario de Matthew Dix. Aquí hice un mini librito hecho a mano para ilustrar algunas de las cosas que digo. Antes de contar sobre el libro, quiero contarle un poco sobre el autor. El autor Matthew Dix es un escritor, un columnista, un blogger también y profesor estadounidense. Tiene mucho trabajo. Bueno, él ha escrito un total de ocho novelas y esas ocho novelas han sido traducidas en 26 idiomas diferentes. Y su tercer libro es justamente este, Memorias de un amigo imaginario. Bueno, este libro, aunque no te guste leer, te lo prometo que te va a encantar. Es súper divertido y te va a conmover. La primera vez que me encontré con el libro me pareció bastante curioso el título, porque amigos imaginarios así, no sé, me pareció curioso. Y bueno, fui directamente a leerlo. Ni siquiera leí de qué trataba el libro. Simplemente quise, bueno, vamos a leer. Y comencé a leerlo y me atrapó completamente. Yo no paré de leerlo hasta terminarlo. Y bueno, este libro trata sobre lo que serían, en este caso serían Max y Budo. Max es un niño diferente a los demás. Él no piensa las cosas como todo el mundo. Y bueno, tenemos a Budo, que sería el amigo imaginario de Max. Y bueno, el libro está escrito desde la perspectiva peculiar de Budo. Con el libro empieza siendo sobre lo que sería la vida cotidiana de Max, sobre su vida diaria, cosas de un niño de 8 años, sobre ir a la escuela, ir al parque, cosas así. Y bueno, mientras vamos leyendo el libro nos damos cuenta que Budo no es el único amigo imaginario. Existen otros amigos imaginarios porque otros niños también tienen amigos imaginarios. Y bueno, el libro no solamente trata eso. Empieza a ser un poco divertido, pero conforme va pasando, se vienen conflictos en el libro. Y lo que más me gusta de este libro es el hecho de que podemos ver cómo Budo y Max se ayudan a crecer mutuamente. Porque crecer es inevitable. Y en el libro podemos ver que tanto a Budo como a Max les daba miedo crecer. Y a veces surgen situaciones que nos hace difícil evitar no crecer. O sea, tenemos que madurar para poder afrontar esas situaciones. Por eso yo pienso que esta historia es muy bonita y a cualquiera le puede gustar. Ahora, el segundo libro sería el siguiente. Los Juegos del Hambre, de Susan Collins. Este libro creo que todos hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas este título. Ya sea porque vimos las películas de Los Juegos del Hambre o porque escuchamos a un amigo o un familiar hablar sobre ellos. Es muy famoso Los Juegos del Hambre. Bueno, vamos a hablar un poquito de la autora. La autora se llama Susan Collins, como ya mencioné anteriormente. Y ella, bueno, ella es escritora. Pero la razón por la cual se hizo famosa fue por el increíble impacto que generó este libro. O sea, no solamente este libro, porque es una trilogía. Son tres libros en total. Y bueno, se hizo famosa gracias a Los Juegos del Hambre. Cuando estaba haciendo los libros, ella se inspiró por lo que sería la figura de Espartaco y los mitos de Teseo para la creación de las historias. Ahora sí, nos adentramos un poquito más dentro del libro de qué se trata. Tenemos a lo que sería nuestra protagonista, que se llama Katniss. Katniss es una chica de 16 años y ella está encargada de cuidar a su familia porque murió el padre. Así que, bueno, ella vive en lo que sería la ubicación de Norteamérica. Ahí se llama el Capitolio de Panem. En el Capitolio de Panem hay un total de 12 distritos, en los cuales hay un evento llamado Los Juegos del Hambre. Este evento se da todos los años. Lo que pasa en este evento es que cada distrito tiene que elegir a un niño y a una niña para participar en los Juegos del Hambre. Estos se llaman tributos. Tienen que tener entre 12 y 18 años de edad. Estos niños tienen que luchar hasta la muerte por sobrevivir el evento y el último en quedar vivo es el ganador. Bueno, entonces la historia empieza en el momento en el que la hermana de Katniss, Prim, que son muy cercanas en la historia, es elegida para participar en los Juegos del Hambre. En ese momento Katniss decide darse como voluntaria para participar y poder evitar que la hermana entre en los Juegos. Ya con eso se va desarrollando la historia. Y bueno, yo les digo algo. Estos libros pueden cautivar a cualquiera. Aunque no te guste leer, realmente son unos libros muy entretenidos. Por ejemplo, la primera vez que yo comencé a leerlos solamente los leí porque eran, bueno, un poquito famosos. Y es que, ah, bueno, vamos a darle un intento. Por algo han de ser famosos. Y cuando comencé a leerlos, mi curiosidad por la historia fue creciendo más y más y no pude dejar de leerlo. Por eso les prometo que tienen que leer estos dos libros que les acabo de recomendar. Son buenísimos. Así que espero que les den un intento. Bueno amigos, de Prensitas esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mis recomendaciones. Y nos vemos en otro video. Gracias. Gracias.